Un ratito llegamos a desopultar mi hijo y acá estamos como vamos a estar destruidos. Tenemos entendido que todavía no hay personas implicadas en este hecho, todavía no han descubierto quién pudo haber sido. Todavía no, no se aclaró nada, no sabemos nada. Cómo fue todo, qué pasó, quién es el culpable, lo que quiero es que el culpable que pague por lo que hizo. Porque esto no es justo. Nos mataron como un perro que no debería morir así. Toda una vida todavía por delante. Seguro. Señora, hablaron con el fiscal, tenemos entendido. Sí, hablamos con el fiscal, todavía no hay nada, no se sabe nada. Que va a llevar un proceso supuestamente, todo a su debido tiempo, que va a trabajar, no explicó con detalle y todo, no habló re bien, que no nos podemos quejar, pero que va a llevarse a un proceso. Que va a demorar, pero que la causa, que va a salir a la luz todo. Esto pasó a la fiscalía de género, le explicaron por qué era importante que se investigue desde allí, digamos. Sí, sí. No me acuerdo en este momento del fiscal. San Batista. San Batista, pero muy buena persona se ve porque nos dijo, quédese tranquila señora, que esto va a salir a la luz. Esto no va a quedar impune, me dijo. Porque está todo raro, todo fue todo, no sé, no pueden entender eso tampoco. Veíamos los hermanos muy dolidos por esta situación, la familia está muy sentida por esto. Todos estamos igual, todos. Mi hermana acá que se nos compuso ya en el cementerio, en el velorio, se nos descompuso porque lo sintió un montón, porque si va a marcar eso, ella lo crió. Porque yo trabajaba y estaba con ella. O sea que muy dolida estoy. Quiero que se acladezca el tema, porque no va a quedar así, no va a quedar así, porque lo mataron como un perro a mi hijo. Él no debería morir así, no tendría que estar así. Yo nunca pensé que yo tenía que velar a un hijo, que ellos lo tenían que velar a mí. Pero bueno, ya está. Bueno señora, disculpe, disculpe este momento. Yo quiero que me dé fuerza, no más él para seguir. Justicia, justicia queremos que hagan. Que se aclarezca todo y justicia, nada más. Por nuestro hermano que se haga justicia, porque si es una justicia no vamos a hacer nada nosotros. Queremos eso nomás, que se aclarezca todo. Nada raro, porque no vamos a hacer manos por las propias manos, con justicia, con las propias manos. Pero tiene que haber una justicia que se haga cargo de esto. No puede quedarnos nada de esto. Bueno, disculpe en este momento. Queríamos, bueno, por lo menos mostrarle a la sociedad, mostrarle a la gente que detrás de Fercho había una familia. Hay una familia. Sí, sí. Muy querida, se lo ha extrañado un montón la flaca. Pero bueno, que me dé fuerza lo va a perseguir. Es todo lo que le pido, fuerza lo va a perseguir.